35 millones de pesos deberá estar ejerciendo en 2022 la Universidad Tecnológica de Chetumal, donde no habrá crecimiento de carreras para el próximo año, reveló el rector Octavio Chávez Gabaldón. El rector de esta casa de estudios indicó que estos recursos vienen de una aportación bipartita entre la Federación y el Estado. Estamos terminando cuatrimestre, precisamente con el cuatrimestre se termina el año y el ciclo de los estudiantes y estamos en exámenes y en proyectos integradores. Estamos adaptándonos a las condiciones de la situación actual del país y del Estado, pero pues tenemos lo necesario para esto. Si necesitamos que fluya el recurso, necesitamos que por lo menos tengamos un 100% de lo establecido para aspirar. No estamos requiriendo incremento de presupuesto, el presupuesto más o menos es de 35 millones de pesos en dos partes, estatal y federal, y lo único que necesitamos es que fluyan los recursos. Creo que con una buena administración, con una cuestión austera, podemos lograr todas nuestras metas. La Universidad Tecnológica de Chetumal es una de las que tienen el mejor campus en la capital y donde imparten carreras como robótica y gastronomía con sus instalaciones acorde a ello. En un futuro inmediato buscan que existan medios de transporte que hagan más fácil la llegada de los estudiantes a la institución. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.